Estaba al lado, pero me ha fijado el que Pues iba haciendo pipi para que la gente no muriese Te estaba yendo ¡Vámonos! ¡Adiós, compañero! ¡Hasta luego! Se ha caído el lado Se ha caído el lado Se ha matado Paco Podéis parar de suicidaros, por favor Muerto mi oficial No, no, se ha suicidado Id bajando si no queréis Id bajando si no queréis morir ¡No! Muy bien, Juanma Me van a echar del servidor Porque estáis haciendo gilipollas No, 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 yo no he muerto Yo me he tirado Es que no para la gente de tirarse Tres delante mía Se han tirado y se han matado ¡Llega, camión! ¡Llega, camión! ¡Vamos a morir todos! Yo cubro, yo cubro Vale Esto pinta en una lucha encarnizada en FOI Sí, totalmente No, no, no Pero mira, mira donde estoy tirando los suministros Y ya os digo, hermanos No tengáis miedo a morir La muerte solo es parte de la vida ¡Joder! ¡Qué maldita con acusar, hostia! ¡No! ¡Hostia! ¿He visto el proyectil caer? Vale Vale, Nemodo Están en la casa Esta Sí, sí, lo sé No quiero levantar la cabeza Pues el de al lado sí que la ha levantado ¡Vamos, señores! ¡No miréis los cuerpos troceados! ¡Dadme fuego de cobertura! ¡Yo me la jugaré por vosotros! ¡Dadme fuego de cobertura! ¡Yo me la jugaré por vosotros! ¡Vamos, chaval! Los tengo muy cerca, eh La artillería no se... Me acabo de cargar uno un metro, tuy Acaba de llegar un pepo muy cerca Estoy en camino de Arryn Rojo Arryn Rojo, también detrás de DOG, por favor Eh... Están intentando pasar por la marca de infantería DOG Lo único que sé de él es que me ha disparado Mecho, te va a pasar uno encima, Arryn Rojo Por favor, mátalo No Se va a escapar Si me levanto, lo mato Ok, enemigo, mata George Aquí no hay nadie, cabrón Manténme la marca actualizada de ítem, por favor Oh, solo muerto Me guardo un infarto Ah, no Mientras mantengáis la zona donde está la marca de defensa del comandante Vale, el tanque lo veo Están Muerto Hostia, tengo uno aquí Guau, tenía un tío un metro Pero un metro detrás mía, tío Tiraos los dos en el suelo Eh, pero es que me están disparando dos No, por cada uno Hola Vale, el resto lo que quiero es que se me ha controlado un poco la zona de la ciudad, ¿vale? Justo aquí Marca de defensa de comandante, ahí Por el este venía mucha gente, eh Nada que esté pinado y no se va nada, volvéis al ataque Pero por lo menos mirad a ver que... Cuidado, cuidado que están ahí, eh, de un modo Hostia A ver que sigue ahí, eh Ni se ha movido Si lo que juegan más, explótalo, por favor Va a tirar récord Pater, van pa' ti Hostia puta, la granada, tú Buena, Juanma Buena Hostia ¿Qué tanque es el que tienes? Las H ¿Qué tanque es? Se tira... Se tira pa' atrás, eh Un mediano ¿Un mediano? Vale Se tira pa' atrás pa' quitarla, eh Se ministro... Enemigo ¿Desde dónde? Nobody knows Los tenemos que tener por aquí, eh Por ahí lo he visto pasar antes Y aquí seguramente tengan un OPI Voy a ver si puedo plantarme por algún sitio de aquí En la casa te entra hueco, seguro, vamos Sí, en nuestra casa si logras subir y no hay nadie, tiene un buen sitio Voy para allá, pues Sí Sí Nos entran bastantes por C, eh El Garry sí está comprometido No podemos montar todo Eso si nos atacan por ahí No había nadie, tío El cañón destruido El cañón de marca Jig destruido El que había estado destruido Ah, cañón, cañón Cañón, cañón, cañón Cañón, cañón Eh, Baker Jig, si esperáis un tiro bombardeo A ver si hay muerto En rojo, en rojo, en rojo Muerto Tiene, tiene suport No, está el culpado Y en el evento me quedé así Tiene que conseguir un suport, eh Nos quitaron el otro Hay uno delante, 120 metros Igualmente Copy No, me han matado Desde donde veníamos en esas casas Hay gente por ahí ahora Mira, estoy hasta los huevos de meterle medio a cargador Y que con un disparo me mate No, te ha metido tres Es que es tremendo, tío Pues necesito la parte derecha La parte izquierda, perdón A fondo Acá, ¿has quitado el OPI de esa zona? He cambiado He sacado el OPI Vale, gracias ¿Parte izquierda o derecha? Es la puta récord, no hay... ¿Dónde estoy yo? Ojo más Vale, veis, en batería Dos patrullas eran Carre en el 3 Muy bien Hay que defender OPI delante, soldador OPI ahí donde ha explotado el El Garry De la Granada Viene tanque Si, claro Viene tanque ahora Me lo digo Era un aviso en diferido Es un 75 Delta, cuidado El Garry El 76 que me ha volado de dos capañazos Mike, hemos pagado Uno Madre Madre No quito ¿En serio? Mike Me ha intentado salir de aquí Opa por ahí, os van por ahí Ahí, ahí, ahí Empujales para allá, que tengo también gente aquí La casa destruida, esto tiene que haber algo por cojones Y están pasando mucho por la derecha de esto, por el fondo Vojty, puedes hacer el Garry por fin Voy para allá Le disparan Por detrás, por detrás, por ahí Desde donde antes Va, me acaban de matar No lo veo No lo veo Si, ahí Desde el árbol, más o menos Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, eh Justo al día de la Bray en YouTube Va, con 200 metros Te tiene que dar, eh Lo veo La marca donde he puesto, te tiene que dar Es donde he construido el Garry Muerto Ahí Vale Uf No sé por dónde me ha llegado el tiro eso Si, lo he visto George, mucha gente en tu parque de movimiento, eh ¿Hasta aquí llegar algún Garry por aquí cerca? Si, ahí no se está Sí, pero necesito que llegue ahí hasta aquí, hasta la casa ¿Vos más? ¿Te disparas o no disparas? No Tanque ligera marca No, ¿qué? No, pues nada Vale, de aquí Vale, salen de aquí, salen de aquí Ahí tienen Garry o algo Ve uno por aquí Ahí, ahí, ahí ¡Opi, opi, opi, opi! Necesito sumin... Hostia, no tengo... No tengo... Munición Estoy pasando por aquí Ahí hay un opi ¿Dónde han marcado? Sí, 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 seguro Alguien tiene... Vale Necesito apoyo aquí, eh Buenas, muy buenas Estoy haciendo... Voy para adelante, voy para adelante que no llevo... Ahí tenéis el rojo Dale su presión, dale su presión ahí Estoy disparando para allá Sí, sí, me dispara, me dispara Me voy a dejar Voy a empujar yo para aquí A ver lo que sale Tenemos tanque, tanque Tanque marca DOG Nakedishi Me señala igual Vale ¡Hostia! La marca no es que tanque es Eh, hostia, ni puta idea No me da tiempo a mirarlo 76, creo En caso de duda Siempre he imaginado que... Es un... Es un stuart Es un puto stuart Es un stuart Va record en diagonal Hijo de puta Va camión de suministros hacia extremo sur Pediría dos juegos de nodos más, por favor, eh Necesito ya la T aquí Me ha empatao Yo en camino, pero me ha empatao Record en el aire Me ha empatao, me ha empatao Tenéis OP Zumbarles, zumbarles, zumbarles Me ha intentado escolar, a ver si le quito... Tanque exacto en marca George Con ese tanque es imposible avanzar, eh Lo tienen ahí, cacho Es el mismo, eh Marca DOG Debe ir de movimiento por al menos dos patrullas, eh Entrando Si, pero estoy solo ahora mismo Exacto y estático Me han pillado Por aquí hay un pavo, eh Me tiene el 76 fijao Si, si A mi me matao Es un stuart, es un stuart No, 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 no El 76 es marca George El stuart Hay dos 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 Perdón, perdón Intentad tomar marca de defensa, por favor Eh, veo gente Aquí delante Por los árboles Incluso no es ninguna locura hacer un cañón, eh Estoy llegando Estoy recargando Estoy recargando ¿Dónde ha quedado el cañón? Lo tienes a tu izquierda Donde sea donde podamos hacer daño Donde sea donde podamos hacer daño Sí, sí, lo sé Pero estoy solo Si lograra por lo menos quitarles el OPI Son nuevas Me lanzo, me lanzo, me lanzo, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera OPI fuera OPI fuera, eh Pues sería bueno poner un Gary donde tenemos el OPI Marca ahí Sigo diciendo Ahí hay gente Escucho una Thompson por ahí Entre vosotros y yo Se estaba para atrás Tengo Gary, tengo Gary Tengo Gary Quitando el Gary del extremo izquierdo Gary fuera Es una oficial Escucho una Thompson Ya no está Ya no están las dos aún Ya, ya, ya Pero el OPI Hay que... Si está, si está, tío Está en la carretera Para que luego digan que con humo Y de frontal No se puede hacer nada Es como hay que hacer las putas cosas A veces la gente Se pone ahí a hacer el capullo Este es un humo Uno disparando ahí Con su maravilla mañana Y avanzar Y avanzar Si se ha hecho así toda la puta vida En un videojuego también Gary puesto en el extremo izquierdo Te lo pongo Aprox Por aquí Por donde la marca de Easy Aprox Por donde estábamos antes Mi marca de Easy está, exacto Exactamente mi ping Tengo que ser más Voy Es un 76 Marca DOC 76 Entretenérmelo por la derecha Que voy por la izquierda yo Para ponerle Satchel Voy, voy, voy Estoy tirándole humo Y haciendo el payaso, eh Y eso es lo que voy a hacer yo No, no, tú no le tiré humo No le tiré humo Que estoy entretenido con nosotros Detrás de la casa esa Bueno, pues hasta aquí hemos llegado